Viernes de la semana 12 del Tiempo Ordinario, del Evangelio de Mateo 8.1.4 En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto, se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Llama la atención de este relato lo escueto que es el evangelista. Mateo abrevia las partes narrativas, omitiendo personajes y acciones secundarias. Lo que pretende es centrarse en los diálogos en los que se exponen los auténticos contenidos doctrinales. Dicho de otra manera, mira, las descripciones de curaciones milagrosas no son relatos de milagro, sino marcos donde se encuadra una enseñanza de Jesús. Eso será lo principal. Mateo presenta al leproso con gestos propios de un discípulo cristiano. Va hacia Jesús, se arrodilla, le adora y le suplica, Señor, si quieres. Y la respuesta de Jesús, quiero. En el contexto judío, curar la lepra equivale a resucitar un muerto. Pero aún no hay más. Jesús le toca, cosa peligrosa. Jesús se une al dolor del leproso, lo hace suyo y lo limpia. Porque sólo Dios puede curar al leproso. Y el leproso ha reconocido en Jesús al Mesías, se ha arrodillado ante él y le llama Señor. En cuanto al no se lo digas a nadie, es la alusión directa de lo que quiere Jesús, actuar desde el silencio, no desde la algarabía de las masas, huyendo de triunfalismos que pueden ser interpretados con intereses distintos al reino. Y por si fuera poco, y ante posibles amenazas o acusaciones de los fariseos, dice, vete a presentar al templo y cumple con lo establecido. Pecado, mi pecado, enfermedad, el fracaso, mi fracaso, la tristeza. Si miramos en nosotros mismos, descubriremos que cada uno de nosotros tenemos una lepra de que curarnos. Hoy hemos visto la manera y a quien acudir. ¿Le vamos a decir lo mismo al Señor? Si quieres, puedes limpiarme. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.